A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad va a ser muy grato conversar con el Dr. Gustavo Ceballos, el excoordinador de la práctica prehospitalaria y vinculación con la comunidad del Instituto Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana. Como siempre nosotros queremos hacer un brevísimo repaso del Sistema Nacional de Salud Intercultural que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, es decir, su filosofía, sus principios, su base legal y constitucional, el modelo ortodoxo, el modelo oficial, el modelo popular, el paquete de servicios, los instrumentos para la acción, los recursos económicos, por supuesto, y el talento humano, los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las instituciones que aparecen como consecuencia de aplicar este nuevo enfoque de la salud pública y que se cristaliza en un sistema nacional de salud que tiene un Consejo Nacional de Salud y al cual desde este momento nosotros sugerimos que la Cruz Roja debería formar parte de este Consejo Nacional de Salud. Le damos la más cordial bienvenida. El Instituto Superior Tecnológico ISCRE, cuyo promotor es la Cruz Roja, está funcionando ya en nuestro país, aquí en Quito, como 17 años, en donde ha formado ya la vigésima quinta promoción de tecnólogos en emergencias médicas y luego también ha formado tecnólogos en lo que es gestión de riesgos y de desastres. Nuestra misión es ser líderes. Iniciamos como líderes en la formación de profesionales tecnólogos en la medicina prehospitalaria y nuestra visión seguir siendo líderes, de seguir formando profesionales de calidad entregadas a la comunidad con un sentido profesional, técnico y humanitario para que pueda afrontar las necesidades en lo relacionado a las emergencias médicas a nivel prehospitalario. Eso empezó con nosotros. Eso empezó con nosotros. Hay esta pregunta importante, ciertamente, a propósito de la emergencia. Entiendo que estas 25 promociones que ya tenemos tienen una formación fundamental para ayudar a las personas o a los colectivos en emergencia. Y debe haber un protocolo de emergencia. ¿Cómo podríamos sintetizar ese protocolo con el que actúan los profesionales que salen del Instituto Superior de la Cruz Roja? Bueno, esa es nuestra misión, de formar profesionales de calidad que puedan atender oportunamente y eficazmente a las personas en estado de emergencia o en condición de emergencia por cualquier tipo de enfermedad o por cualquier tipo de lesión. Y, lógicamente, este profesional está preparado para reanimar, para estabilizar y para transportar. Y todo eso tiene protocolos. Protocolos establecidos institucionalmente, tiene protocolos establecidos a nivel nacional y a nivel internacional. Internacional. Los protocolos que nosotros utilizamos están basados bajo la evidencia, bajo el enfoque científico, o sea, tiene un sustento científico. Todas las acciones que se realizan en cada uno de los parámetros que tenemos en los protocolos. Entonces, todo en medicina básicamente está protocolizado. Y esta es una carrera tecnológica, en realidad, nueva, de reciente, que empezó con nuestro instituto. Y a nivel internacional, seguimos protocolos establecidos ya internacionalmente. O sea, estamos incluidos en esa protocolización. Es decir, que nuestros profesionales están en esa capacidad de poder responder ante una emergencia médica con acciones muy definidas. Por supuesto, hay protocolos internacionales y sobre la base de eso son elaborados los protocolos que se aplican en el Ecuador. Pero supongo que existen ciertos matices apropiados para nuestro país. Así es. Para la interculturalidad, ¿no es cierto?, que tenemos en el Ecuador. Nosotros en el Sistema Nacional de Salud siempre estamos hablando de esta palabrita, que es muy importante. Es decir, una emergencia en el sector urbano podría tener diferentes características. De hecho, que una emergencia en una comunidad indígena. Así es. De acuerdo. Bueno, pasemos a otro punto, sin duda, de especial importancia para el instituto. Y que son las modalidades de capacitación, los costos, las mallas curriculares. ¿Cómo está concebido esto? Bueno, al momento nosotros ya contamos con dos diseños en cada una de las escuelas. El ISCRE cuenta con dos escuelas de formación para tecnólogos en emergencias médicas y en gestores del riesgo de desastres. Dos diseños. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos debemos y acogemos toda la reglamentación de lo que dice el Consejo de Educación Superior. Entonces, tenemos ahorita lo que llamamos un diseño regular, en donde el estudiante ingresó para seguir una carrera de seis semestres. Y actualmente tenemos el segundo diseño aprobado ya por la normativa del SES para seguir la misma carrera, pero en cinco semestres, emergencias médicas y en cuatro semestres, gestión del riesgo del desastre. Son dos modalidades. Son dos modalidades ahora, son dos diseños. Todo eso está en base de la normativa puesta por el Consejo de Educación Superior. Y lo que hacemos nosotros es acoger y seguir la normativa porque esa es la ley. Entonces, en este año justamente, o en el periodo anterior, fuimos aprobados por el SES para tener estas carreras de emergencias médicas para cinco semestres. Cinco semestres. Y el curso, la carrera, pongamos la carrera intermedia, ¿no es cierto? Superior e intermedia de cinco semestres. ¿Cuál es el título que tienen los egresados? El título de los profesionales son Tecnólogos Superiores. Tecnólogos Superiores. Tecnólogos Superiores. Ya. Veamos otros aspectos importantísimos que están, yo creo, sintetizados en tres categorías. Amenazas, riesgos y vulnerabilidad, que son las tecnologías en gestión de riesgos y desastres. ¿Cómo podríamos sintetizar estas tres categorías? Amenazas, peligro, riesgos, gestión, vulnerabilidad, indefección. Explíquenos un poquito. Tal vez quisiera poner mejor un ejemplo que nos pone ahorita en este ámbito del riesgo, de la amenaza, de la vulnerabilidad y de las consecuencias cuando no se han tomado las prevenciones. El 12 de febrero pasó en Chunchi este gran movimiento de una gran cantidad de masa de tierra, un deslave, en donde una comunidad fue afectada, desapareció. Pero es que no solamente es que desaparece la comunidad, si bien cierto no hubo fallecidos, según los informes, pero se afectó a una comunidad que era totalmente productiva, a una comunidad agrícola, a una comunidad ganadera. Pero también se afectó la parte de la infraestructura de la que tenía toda esta comunidad, se afectaron los servicios básicos, se afectaron todo el tipo de comunicaciones con esta comunidad. Eso quiere decir que esta comunidad, así como la provincia de Chimborazo, pierde al no haber tenido posiblemente, digo posiblemente, una oficina que gestione el riesgo, que gestione las amenazas, porque esto es prevenible. No es que aparece de un día al otro, es más, en las conversaciones con los habitantes de la comunidad, ellos ya alertaron, ya avisaron días antes. Por eso es que... Al entraron sobre el peligro. Sobre la amenaza que tenían. La amenaza que había. Y el riesgo este que tenían de sufrir este deslave, y hasta que se concretó la amenaza. El riesgo de las autoridades tenía que ser iniciar un proceso, en ese caso, para evitar que el peligro que se cernía, eclosión. Exactamente. Esa es la gestión de riesgos. Entonces, gestionar de manera integral lo que es el riesgo, a través de la detección oportuna de la amenaza, y a través de disminuir la vulnerabilidad para volverle con capacidad a una población, a una persona, a un Estado, de poder enfrentar mejor ese riesgo, y de poder que ese riesgo no sea de un impacto tan grande. Si es que tiene que presentarse, ¿por qué no sea de tan grande? Entonces, la gestión de riesgo es una serie de decisiones. Disminuir el impacto. Disminuir el impacto. Por eso es que la gestión es decisiones, decisiones administrativas, decisiones políticas, decisiones legales, decisiones organizacionales, capaces que pueden hacerle toda la comunidad, hacerle una familia, un Estado, y para poder dictar políticas, para poder dictar o acciones estratégicas, acciones que vayan a disminuir la vulnerabilidad, o igualmente a enfrentar el riesgo como tal, y así se produce, e igualmente para poder enfrentar o para dar pautas de mejora posterior al evento. Entonces, este ejemplo reciente que hemos pasado, visto, y todo el mundo lo que hace es reaccionar el momento que pasó, pero no lo hizo con anterioridad, con una prevención que pudo evitarse. O sea, con personas con capacidad, con conocimiento, con ciencia, al poder realizar, esos son nuestros tecnólogos que formamos. Para eso es el tecnólogo, para que al país, a la comunidad le sirva. Estimado doctor, usted ha puesto un ejemplo muy interesante y muy concreto, el caso de la fatalidad de Chunch. Felizmente no hubo vidas perdidas. No murió gente que hubiese sido lo de lamentar. Sí hubo destrozos materiales. Pero vamos a propósito de esto, a un asunto sin duda que tiene conmovido al Ecuador y al mundo, la COVID-19. Igual, aquí habían las tres categorías, el peligro, el riesgo de ser infectados y también la vulnerabilidad. En el caso de la COVID, ¿cuál fue el rol en la parte contención? Es decir, identificar, controlar y aislar a los infectados de COVID-19. Pero quizás antes, y a propósito de las tres categorías, amenaza, riesgos y vulnerabilidad. O sea, hace un año aproximadamente apareció el primer caso en China, el caso cero, ¿no es cierto? Ya había una amenaza, ¿no es cierto?, de contaminación a China y luego al mundo entero. Había el riesgo de que miles o millones de personas se contagien. Había paralelamente vulnerabilidad en todas las sociedades, porque era una virosis nueva y sigue siendo nueva. Frente a este tipo de incertidumbre, ¿qué puede hacer la Cruz Roja? ¿O qué hizo la Cruz Roja? ¿Qué está haciendo la Cruz Roja? Bueno, nosotros como instituto, como ISCRE, ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, que empezó desde hace un año, como institución de educación superior, que forma a estos profesionales y que acatan también las normas. Aquí también el CES nos puso las normas transitorias para continuar desarrollando las actividades académicas en la institución. Entonces, desarrolló una serie de acciones para proteger, así es, la salud de nuestros estudiantes, la salud de nuestros profesores, docentes, al igual que nuestro personal administrativo. Entonces, acatamos también las normas, porque esto no es solamente de un grupo. Del COE Nacional, en este caso. Aquí tenemos que estar y respetar lo que dicen las instituciones que mandan y comandan las acciones en caso de pandemia. Como ustedes ven, es el COE, este Centro de Operaciones de Emergencia, en donde dictan las políticas y esas las que tenemos que ir siguiendo. Y en educación superior se dictaron las políticas para el CES y el CES para sus instituciones. Entonces, aquí la primera es que la presencialidad de los estudiantes. Y tuvimos que cambiar la modalidad de... A distancia. A distancia de un sistema híbrido en lo que es la educación, en el aspecto del aprendizaje. En resumidas cuentas, ¿cuál es la evaluación que ustedes han hecho de esa experiencia que han tenido que enfrentar realmente frente a la COVID? Enfrentamos tanto la institución generando actividades en promoción y en motivar una manera nueva de aprender y de enseñar a los estudiantes. Esta de tener tecnologías interactivas, de tener tecnologías de un ambiente virtual, hace que modifique. Teníamos estas tecnologías y las utilizábamos de manera alternativa para el modo de aprendizaje de los estudiantes, pero hoy se hizo obligatorio el uso en el 100% de las tecnologías. Antes era colateral, ahora es principal. Antes éramos de modo presencial y gestión de riesgos de semi-presencial, pero hoy hemos tenido que utilizar todas las tecnologías para mantener esta enseñanza-aprendizaje y mantener y garantizar la educación a nivel superior de nuestros estudiantes. Estamos garantizando de que la institución mantiene la actividad académica, mantiene la actividad docente, mantiene esta capacidad de seguir formando profesionales justamente para la parte de la emergencia. Y aquí viene que nuestro instituto también tiene un sistema de ambulancias para la propia práctica de nuestros estudiantes y en donde hemos enfrentado también a través de nuestro sistema de ambulancias con profesionales como tripulación en las ambulancias y también a través de nuestro sistema de ambulancias con profesionales como tripulación en las ambulancias. y nuestros profesionales están ahí para dar atención, para determinar la emergencia y transportar la emergencia. Tiene toda la razón. Yo creo, soy un convencido además de que es la comunidad organizada la que cumple el rol más importante en la contención de la COVID-19 y en esta materia de vinculación con la comunidad. Es decir, yo hacía una pregunta tendiente a conocer cuáles eran los resultados de esta adaptación virtual en materia de capacitación en el Instituto de la Cruz Roja y podríamos resumir en dos términos. Es decir, que se hace capacitación virtual fundamentalmente, capacitación a distancia, pero también se hace práctica en las ambulancias que ustedes tienen para el caso, perfectamente equipadas, por supuesto, ¿no es cierto? De hecho, las... Ya. Veamos, veamos entonces un poco más acerca de lo que ustedes hicieron en la comunidad. ¿Cómo colaboraron? Nos vinculamos. Eso es importante porque el ISCRE mantiene un liderazgo en la comunidad y en la preparación de nuestros tecnólogos porque una vez que se dio la pandemia, de hecho, las prácticas preprofesionales presenciales están suspendidas. No lo pueden realizar en protección a la salud de los estudiantes y a la de sus familias. Pero nosotros colaboramos con el Ministerio de Salud y ustedes conocen el famoso APO, que es este aislamiento preventivo obligatorio que tenían que hacer todas las personas que llegaban al Ecuador por vía aérea. Sí. El Instituto Superior Tecnológico ISCRE es quien realiza el monitoreo. Ah, qué importante. La evaluación y el control de todas estas personas que han venido al Ecuador desde el año anterior, desde junio del año anterior. Entonces nosotros colaboramos de la manera como vinculación con la comunidad. Entonces, esto es lo que hace el Instituto. Muy importante. Esta es la vinculación. Hemos hecho todo ese monitoreo a todas las personas que han llegado a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Entonces ha sido el Instituto quien puede, a través de los estudiantes de sexto semestre, como manera de vinculación y estar a lo que estamos viviendo para que aprendamos todos de que esto es una pandemia, de que esto es una situación de vida y muerte. Por propósito, doctor, ¿en Guayaquil también hay un instituto similar al de Quito? No. No. Solamente hay un instituto. Que conozcan, no. 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 Somos los líderes aquí en Quito. Finalmente, y como ya se nos ha terminado el tiempo, unas cuantas palabras en torno a la educación continua, que también me parece una cosa extraordinaria que ustedes realizan. El instituto mantiene una educación continua justamente para todos sus graduados y también para la comunidad. Entonces, la educación continua dicta cursos y tienen certificación institucional, CETEC o Ministerio del Trabajo, con todas las garantías, con toda la certificación para poder dar y para que los estudiantes y para que las personas participantes de los cursos puedan tener la desaceriedad de que reciben una certificación de calidad, cursos de primeros auxilios básicos a lactantes, preescolares, a los colegios damos nosotros, a cursos de primeros auxilios avanzados, con la capacidad de saber reanimar para que la propia comunidad sepa reconocer y detectar a tiempo una situación de emergencia, actualizaciones en nuestros profesionales y también cursos que le mantienen en la materia de cada una de nuestras escuelas, cursos especiales para emergencias médicas y cursos especiales para gestión de riesgo. Entonces, damos cursos a la comunidad que sepa organizarse, que sepa saber qué actuar o cómo actuar en momentos de situaciones de riesgo, en situaciones de emergencia. Eso es lo que hacemos, eso es educación continua y lo mantenemos. Mi estimado doctor Gustavo Ceballos, ha sido un gusto enorme tenerlo con nosotros y haber conocido de primera mano todas las cosas importantísimas que está realizando el Instituto Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Ya quisiéramos realmente que cuando se organice el Sistema Nacional de Salud, la Cruz Roja Ecuatoriana y este tipo de instituciones como de capacitación, como es el Instituto de la Cruz Roja, sean parte de ese Consejo Nacional de Salud. Le queremos agradecer al doctor Ceballos y a ustedes, amigos televidentes, por su amable atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tele Sucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica.